Hola, hola, ya estoy otra vez con ustedes, lunes, y les había prometido una blusita sencilla. Bueno, tiene su diseñito, no está tan sencilla, pero está bonita, hay que hacer cosas bonitas. ¡Ujule! ¡Un saludito! Ya se despeinó. ¿Por qué me agaché? Muchas gracias porque estuvieron muy atentas a estarme diciendo que qué bueno que mi nieto está bien, sí está bien, gracias a Dios. Es un niño guerrero, es un niño que no crean que se le nota mucho. Tiene su bracito enyesado y carga su amnés, pero es un niño, es una chispa. Y es el peque de la familia, porque después de 25 años, que era su nieta más chica, nació él. Así es. Mi nieta más chica tenía 25 años cuando nació él, es el otro nietecito. Y está muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, está muy bien, gracias a Dios. Yo también. Bueno, hace mucho tiempo yo les comenté que es necesario que nosotros mismas nos demos ánimo por una buena actitud del día. Y les platiqué que en la mañana me levanto, me arreglo un poquito el pelo, me pongo frente al espejo y canto. Hoy amanecí con el animal 100%, con la fuerza al 100%, con muchas ganas de vivir, me lo repito dos, tres veces y a trabajar se ha dicho. Dice Irma que la canten. Hay muchas seguidoras que no sé su nombre porque dice use. Una de ellas dice que todas las buenas personas deberíamos ser eternas. Gracias. Gracias. Y otra dice que no cambie nada del canal, que así está perfecto. Muy bien. Ángeles Flores dice que quisiera estar cerca de mí para apoyarme. Gracias. Carmen Carrasquel dice que cuando no subo videos se pone a repasar los videos anteriores. Es muy bueno también. Practiquen. Olga Inés Meneses de Colombia dice que comparte todos mis videos porque quiere que me conozcan y aprendan de lo fácil que enseño. Muchas gracias, Olga. Eso es lo que les he pedido yo a ustedes, que compartan mis videos. Baritza Valera dice que no nos olvida, que no nos olvida. Lo que sucede es que no tiene donde vernos y que cuando puede va a un sitio donde hay internet. Ay, pues es muy bonito lo que dices porque le estás poniendo ganas y es algo que es muy bueno a tu favor. Magola Palmera Calderón de 61 años de Colombia dice que no sabe qué es lo que hago para que puedan entenderme tan fácilmente. Decir las cosas fáciles nada más. Ana Tobar dice que la buena vibra traspasa la pantalla. Adelante, adelante. Nunca se debe de dejar de aprender. Accionar siempre. Trabajar siempre. Estar diseñando, estar confeccionando, estar haciendo algo creativo. Ana Tobar dice que la buena vibra se traspasa. Alma Frey dice que el solo ver que subimos videos le provoca alegría. Lo demás es un saludo para Zarsa, Cecilia de Buenos Aires, Rosario Gómez de Honduras, Jan Polito, Georgina Murillo de Yucatán, Esperanza Ortiz, Raquel Tarín, Sobeida Esther Caldera, Fer Castillo, Olga Ruiz, Magdalena Orozco, Leonila Godínez de Los Cabos, Amparo Méndez, Carmen Sortiz Garzón, Refugio Jiménez, Cristina Mendoza, Doris Guarín y Ginio de Colombia, Doris Guarín y Ginio de Colombia, Trini de la Carlota, Marite, Denis Santoyo y Yamelí Reyes de Cuba. Bienvenidas al canal Norma Vázquez Muñoz, que nos ve desde Tijuana, pero que es de Juan José Ríos, mi ciudad vecina, y María Dolores Aparicio. Y un saludo a todititititas, mis seguidoras. El día de hoy es una blusa, está bonita el modelo, sencillo, nada más vamos a hacer un patrón y se los voy a poner en talla grande, pero ya saben, lo pueden hacer talla chica, talla mediana, ustedes nada más con sus propias medidas. largo detalle, punto abajo, bueno, le vamos a poner largo detalle, 48 porque está ya grande, ahí aquí lo tenía ya, 48, punto arriba y punto en la mitad. mitad de ancho de espalda, le vamos a dar 20, cuarta de busto, le vamos a dar 30, porque está ya grande, cuarta de cintura, 28. Se une busto y cintura, se coloca la regla donde termina el ancho de espalda, le quitamos 3, de esta línea, marcamos la mitad, metemos un centímetro hacia adentro del patrón, y como está ya grande, le damos una bicentriz de 4 o 5 centímetros. Ahí tienen ustedes. Un largo al busto, y cuarta de cadera, 32. Voy a hacer un escote de 8 centímetros y voy a marcar el hombro. Voy a hacer un escote de 2 centímetros y un escote de 9. Vean que sencillo es el patrón. Voy a tomar la medida de la sisa, y voy a decir largo de manga, en este caso voy a dar, puede ser 25, bajo 12, tomo la medida de la sisa, menos 4, me midió 28, luego son menos 4. Mitad de puño. Aquí le di la medida de sisa, sisa menos 4. Y aquí le di la mitad de puño. ¿Dónde se van a tomar el puño? Donde llegue el largo de la manga. Voy a marcar la mitad de esta línea que tengo, donde fue la medida de sisa menos 4. Y voy a marcar la mitad de esta línea, hago como una cruz solamente para pasar por aquí. Me bajo, paso por aquí, y llevo hasta aquí. Esa es la manga. Vamos a vernos acá, porque pues acuérdense que está muy sencilla la blusa. Esta es la blusa, me olvidó que debía de hacerla con plumón, con plumón, pero es cuarta de busto, le di 30. Y cuarta de cintura. Y pues cuarta de cadena. Dos y nueve. Ahí tienen ustedes que está el patrón totalmente sencillito. Vamos a cortar. Les voy a cortar para que vean cuál es la movida que lleva. Doblo la tela. Este es lo largo, aquí están los hoyitos. Doblo la tela, lo que considero que vaya a ser el patrón. No sé por qué estoy extendiendo tanto, pero aquí está. Aquí está. ¿Qué tela les recomiende y cuánto van a necesitar? Pues yo digo que para talla grande siempre es un metro y medio, para talla grande. Aquí esto como es como un metro y medio. Y para talla chica pues es un metro, pero yo quiero que aquí nos enfoquemos. ¿Qué tela será? Este es seda. Puede ser crepé, puede ser seda. Aquí nos vamos a enfocar en que voy a cortar un cuadro. Ese cuadro debe de tener mínimo 20 centímetros para arriba. Ahí está. 20. Y pues como aquí me dio el cuadro, pues ahí lo voy a dejar, pero ahorita le voy a dar nada más. Y la bastilla. Le voy a dar unos 5 centímetros de bastilla por si acaso se necesitan. Ahí está. Corto el cuadro. Acuérdense que siempre me gusta quitar los hoyitos. La marca de fábrica. La marca. En uno de los videos una seguidora comenta que que no dijo cuánto le dio detalle, de largo detalle. Y le digo, no, es el largo detalle de la persona a la que le vas a hacer la prenda. Así es. Todavía es que tienen duras. Bueno, nada más hice, pues no es un cuadro, es un rectángulo. Le di al patrón 20 centímetros para arriba y la bastilla. ahorita nos vamos a poner a trabajar en esto. Voy a cortar la parte trasera. La parte trasera sí se corta normal. Ahí está. Totalmente normal. Por el escote trasero y le voy a dar aquí tres centímetros de margen de costura y después le voy a agarrar uno nada más para que quede holgada y la persona ya se la pone y si le queda amplia pues le agarra uno en el escote uno en el hombro uno en la sisa le di tres de costado y le va a agarrar uno para que le sobren dos para que se lo entallen y y si no si les queda muy grande le agarran otros centímetros es mejor que quede grandecito tres de bastilla esta es la parte trasera pues ahorita pues hacemos los forritos y todo esto ¿no? y la manga y la manga y ojalá le salga el forrito primero bueno porque es el importante el forrito vamos a decir así este cuadro por la parte del derecho que es este voy a doblar así 15 centímetros bueno voy a doblar 18 ay ¿dónde está la orillita? aquí 18 y 18 y 18 fíjense bien y sigo doblando 18 18 y sigo doblando 18 y voy a agarrar aquí en el doblez una forza de un centímetro en el doblez un centímetro yo le calculo a la separación del del pie ustedes marquenlo con una agreda o con un 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 muy bien me echo en el cuello y hago esto quito los alfilerillos aquí aquí me separo de este de este patolito de esta alforza me voy a separar cuatro centímetros fíjense bien me separo bueno me separo tres de la costura de la costura me separo tres va a haber una separación de dos y sigo marcando los tres y una seguidora dice que le gusta mucho su almohadita de los alfileros ya está viejita también me separo tres tienen que ir marcando lo que es la separación porque si no pues va a quedar torcido todo el asunto este tienen que separarse los tres centímetros aquí fueron tres aquí son tres con toda la calma y toda la paciencia del mundo aquí me separo otros tres tres aquí abajo me separo otros tres y voy a agarrar uno ahí voy quitando y le agarra lo mismo que le agarró a la primera pestañita así es voy quitando muchas seguidoras nos comentan que para ellas es terapéutico el cortico infección por lo mismo porque como necesitan estar concentradas en lo que estoy haciendo lo que está haciendo esta lleva tres alforzas en lo que es la parte de arriba bueno que voy a hacer otros tres doblar otros tres doblo tres y sigo doblando tres ya dijo alberto el otro día que le hace que dure tiempo pero las que las cosas se hagan tal y como se viene en el modelo de principio a fin de principio a fin de todos modos si ustedes no tuvieran el tiempo necesario para ver todo el video lo pueden pausar y volver y volverlo a ver otro día aquí igual tres igual aquí esta esta tela parece que es seda pero puede ser un crepe puede ser un lino delgado y un algodoncito un algodoncito del bueno del que se oblo oble ancho aquí también agarro tres y vuelvo a coser esto va a ser lo más laborioso de la blusa aquí termino con esto no hay más más que tres y listo Listo, ahora voy a poner el patrón y lo voy a dibujar. Y ustedes van a decir, ay, ¿para qué hizo entonces tanto si no se ocupaba más que poquito? Pues porque no sabemos qué tanto vamos a ocupar. Así. Esa es la practicidad de la maestra. Ella prefiere hacer en general que estar midiendo un poquito. Tienen que se las planche. O así. Con mejor planchado. Pues. No trajo agua. Ay, ay. Ah, bueno, sí. Ay, agarra. Es que les tiene agua a la maestra de, a las alumnas. Sí. Y de ahí va a agarrar el agua. Ay. Bueno. Dice Alberto que se las planche, se las planchamos. Van para abajo. Así. Práctica yo. Volteo a ver si la estaba grabando. Sí, volví. ¿Estás grabando? No. Pongo. Hacia abajo. Y es que, de todas maneras, voy a usar la... Me faltó en la esquinita. La esquinita. Voy a usar la plancha porque el cuello lleva tricot y hoy sí se los voy a poner el cuello con tricot. Digo, siempre se los pongo, pero ya lo tengo hecho. Voy a usar la… ¡Hóndole! ¡Hóndole! No batallo aquí. Los tiritos. Sí. Ok, no voy a necesitar más que un pedacito Fíjate, Alberto Pero Bueno, ahorita vuelvo A poner blancha No sacamos No Vamos a doblar Vamos a doblar Vamos a doblar Y vamos a dibujar el patrón La tela la volvió a poner en el reverso Sí, ahí está el revés Doblo por el escote delantero Ahí deberían de quedar En Casi en el medio de la sisa Así están en la En el modelo Un poquito abajo del escote Le estoy dando tres centímetros abajo del escote Pero no va a llevar una abertura ahí para los botones Va a llevar Pero no son de poquitos tres No, porque esto es una abertura así Aquí está Ah, es con todo y Procuré que el escote quedara como cuatro centímetros arriba del primer patrón Como cuatro centímetros arriba del primer patrón Ahí está Uno 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 Tres Nomás porque está ya grande le estoy poniendo tres Las tallas chicas con uno tiene Y le di tres de bastilla a la parte trasera Hoy tres de bastilla Era muy importante que yo pusiera los patoles O las alforzas Donde debe de ir según el modelo Que les voy a A presentar luego Hoy Ya voy. Muy bien. ¿Qué? Bueno. Ahora, necesito un forro. Que aquí quede como una abertura de 14 centímetros. La abertura. Más o menos. Pero entonces el forro tendría que bajar unos 10 centímetros de la abertura. Supongamos que quede aquí de 14 centímetros y el forro tiene que... Bueno, le voy a dar de 12 centímetros la abertura. Y el forro tiene que bajar de la abertura otros 12. Y me vengo de la mitad de la sisa. Este es el forro. Le tengo que cortar. Le voy a dar a la blusa aparte del escote una abertura de 12. Y el forro baja 12. Puede ser más grande la abertura. Entonces, le estoy dando así... Más conservado. Les iba a decir... Bueno, esta es la parte trasera. Ahora vamos a sacar... Este no lo quiero ya. Así está. ¿Dónde tenemos? Aquí. Aquí se los voy a poner. Yo quería darle preferencia a este. Por eso después voy a sacar las mangas. Ahí. Con el escote delantero. Es como una pechera. Pero va a ser forro. Pero va a ser forrito. Y es como una pechera. Todo uno. Uno en el escote. Uno en el hombro. Uno en la sisa. Uno abajo. Uno abajo. Vamos a hacerle una marquita a la mitad del escote. y aquí vamos a hacerle también una marquita a la mitad del escote. Ahora vamos a poner marquita con marquita. derecho con derecho marquita con marquita. Ahí está. vamos a hacerle a las marquitas y aquí ver que me da perfecto el escote y perfecto el escote. voy a poner alfilerillos que no se nos mueva no puse el alfilerillo aquí bueno ahora ¿cuánto era lo que le iba a dejar de abertura? 12 ¿verdad? pues entonces son 12 porque le dio 12 de abertura y 12 de tenía 8 de escote y 12 de abertura le estoy dando 20 no es mucho escote ahí está ahora voy a a coser alrededor de esta línea para abrir que me separe el pie que las alforzas queden hacia abajo la parte de allá del pie la va dando por la fuera costura y va a quedar como un centímetro de voy a caminar un poquito para acá ahí está ahora hago esto y también me separo ahí está ahora le hago una abertura ahí no no a cortar la costura no puedo coserle por el escote porque ahí va el cuello por eso no puedo coserle por el escote mire esto esto queda así una planchadita y aquí unos piquetitos que le voy a poner mire en esta parte de aquí lleva unos mecatitos que no se los voy a poner porque no lo hice muy escotado aquí había hecho los mecatitos los lleva metidos en esta costura unas presillas unas presillas pero no se los voy a poner porque no lo hice muy escotado miren están perfectas las líneas de las alforzas en el modelo trae tres botoncitos si pero pues el escote viene siendo hasta acá si pero de todas maneras no 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 le queda bien aquí una presilla no mejor así queda bonito si ustedes lo hacen más escotado le ponen unas presillitas descosen aquí tantito descosen aquí y le meten la presillita así se la meten o pudieran hacer un ojal una cadenita y le ponen unas perlitas o unos botones forrados de la misma tela ya ya quedó eso es para que voltee bien para que voltee perfecto miren queda bien perfecto aquí miren ahí está y aquí están las alforzas aquí están las alforzas y de aquí viene el cuello que sigue unir de los hombros parte trasera y parte delantera como voy a unir sin el forro sin el forro ahí está con un centímetro de costura no tiene que ser exacto mira aquí exacto que pasa con ahí está ahora sí un centímetro de costura acá lo dije siempre pasó para acá si sobró así como como una nadita como menos en el centro ahora el hombro con el otro hombro de la parte delantera aquí está hombro trasero con hombro delantero sin el forro sin el forro con un centímetro de costura derecho con derecho orilla con orilla aquí voy a emparejar tantitito tantito tantito medio medio centímetro bueno fíjense bien lo que voy a hacer voy a tomar la medida del escote para esto tendría que tenerlo ya unido de los hombros y tomo la medida del escote ahí está estoy metiendo el forro así y esta es la medida del escote una emparejadita aquí en el escote pequeñísima y tomo la medida me vengo desde la punta y mide veinticinco centímetros pongo un papel que tenía aquí así lo tiene es que lo tenía pero no para esto me midió veinticinco centímetros y voy a marcar esos veinticinco horizontal veinticinco por ocho centímetros de ancho y ocho y cuando cierre aquí arriba le doy dos de regalo arriba nada más para terminar de nada abajo este es un cuello sport no utilicen las tijeras de tela para cortar papel tengan otras viejitas ahí para cortar papel así les duran más el día me gustó este modelo para decirles bueno aquí tengo un pedacito ojalá y me salga aquí lo doy que me salga que me salga si me salió si me salió un poco más chico pero que ya sé lo doblo con tela doble aquí en el centro tela doble y tela doble a lo largo y tela doble a lo ancho ahí está no le hace que esté un poquito más chiquito aquí me sale pero no quiero interferir con las mangas aquí me salen las mangas bueno también aquí me sale el cuello pero aquí está bien ¿verdad? si no importa que quede más chiquito aquí tengo las cuatro telas corto con un centímetro de costura y uno y tomo el tricot esto se llama tricot o entre tela tricot autoadherible tricot autoadherible tiene como una gomita por un lado esa es la que va a estar en contacto con la tela así es cuál es el revés es este y lo corto igual lo pudiera planchar ahí y después corta sí también es más fácil es más fácil pero ya lo tengo aquí corto ahí lo emparejé pongo la plancha ahí es donde decía que la iba a ocupar y el papel también para eso quería el papel para eso quería el papel no para ser el patrón no utilicen un papel como un periódico porque puede manchar la tela bueno así ya la tengo miren el tricot tiene una parte rasposita que nosotros hacemos así y sentimos lo rasposo y esta parte finita 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 pero esta parte rasposa tiene que dar con el revés de la tela y ponemos un papel no se les olvide poner el papel si no van a dañar la plancha y lo planchamos nos preguntaban que si es la única entre tela que hay y no en realidad hay tela azucarada hay pellón que también es autoadherible el pellón no es recomendable porque es de papel ah no si no digo nada más nos preguntan que si era la única pero usted recomienda más esta si pues el pellón no se puede usar en telas porque se lava la tela y se desbarata el papel el pellón es para trabajos manuales este es tricot autoadherible o tela azucarada que es de popelina la tela azucarada y que para los trajes sastres pues es mejor la tela azucarada para que queden más paraditos los cuellos miren ya pegó perfectamente bien miren ahí está ahora el cuello se dobla se cierra de aquí y se cierra de aquí y ya puedo quitar esto y quito y quito la plancha la plancha tuvimos muy planchadoras ahora y cierro de este lado agarro la plancha si la plancha oh las tijeras quito el exceso de tricot agarro la otra punta así lo volteamos y lo volteamos y si queremos le pasamos una costura como pespunte ya le metemos la tijerita para que salga la esquinita para que salgan las puntitas ahí está ahí está es que no lo no lo paso ahí está lo doblamos bien que esté bien doblado seguimos doblando lo bien para que no quede torcida la tela y seguimos doblando y hacia abajo ahora nos quitamos si está bien derecho si no emparejamos está bien está bien está bien no hay nada que emparejar más que este poquito de tricot que se salió de aquí fíjense bien comienzo con el escote delantero aquí están las alforzas aquí está el forro voy a quitar es un poquito de de tricot y lo pongo aquí uno va a checar creo que le de todo bien primero las puntas ahí está que se quede exactamente la costura para que no batalle cuando yo voltee se coloca doble hasta la costura fíjense bien doble hasta la costura y lo soltamos checamos y nos va a dar parece que nos quedó grande aquí checo aquí checo aquí y aquí si nos quedó grande si tomé bien la medida corto pero todo tiene arreglo miren lo que aclama esto claro le voy a cortar y voy a medir bien aquí ya medí hasta lo que es el hombro me vengo por el escote le mido hasta lo que es el otro hombro y de ahí le voy a medir hasta aquí le voy a quitar tres centímetros tres centímetros dos por el la costura para que vean todo lo que pueden hacer si no le no le dan las cosas no le dan las cosas ahí está y volteo vuelve a checar vuelvo a checar antes de coser porque porque también aquí hay una oportunidad si no me diera se le saca poquito escote si no me diera aquí pues de una vez verdad para que no batalle yo después de una vez el pespunte que le das no es obligación ustedes si gustan plancharlo antes de colocarlo ya queda sin costura me vengo hasta el escote delantero todo el escote delantero aquí ahí está miren aquí está la costura el cuello aquí en la costura del escote delantero las dos partes del cuello hasta lo que es la costura del hombro no se les olvide lo que les dije y lo que es el escote es nada más una parte del cuello una parte aquí esta parte y también le voy a sacar un centímetro al escote trajero un centímetro esta es la otra forma de cuando no les queda exactamente pues no no porque nada más se puede sacar uno no se puede sacar más pero si se le puede sacar un centímetro porque si no se te va para atrás el cuello si le sacas más ahí quedó perfecto entonces ahora una parte nada más una el escote trasero se cose con una parte del cuello y el escote delantero con dos partes del cuello así se ponen los cuellos estos bueno ahora la terminación fíjense bien agarro el forro y lo abrazo ahí está que me va a llegar hasta la costura del hombro ahí está ahí me lleve el dedo no me sé como no son muy sangronas no me salió sangre ahora miren como quedó miren ahora el otro lado abrazo también con el forro del escote delantero si mira si me salió si soy sangrona ahí está y como las cortadas con tijeras quedan en triangulito batalla más para cicatrizar es que me fui de paso uy plebes no le vaya a pasar esto plebes bueno aquí voy a agarrar el escote hasta la costura del hombro lo voy a presentar esto es el forro hacia adentro va el forro esto es el cuello miren que bonito el cuello estos son las alfosas miren que bonito aquí no hay problema nada más le hacemos aquí una cortadita voy a quitar el dedo una cortadita no se les vaya a ir de paso a mí ya se me fue y otra cortadita aquí van a doblar y van a echar aquí una costura lo pueden apuntar a mano primero y a después la echar la costura y van a doblar aquí el cuello y va quedando oculto y siguen doblando y aquí va a quedar oculto aquí ya no se ve la costura del cuello y aquí que este es el forro puede ir unido aquí el forro puede ir unido por lo que es el hombro ahí está no queda nada de fruncido aquí saco el forro lo uno aquí y lo voy a unir de una vez les voy a decir por qué porque voy a poner la manga miren esta es la parte del revés aquí está el forro aquí está nada de fruncido esta es la parte del revés aquí está el cuello aquí se va a agarrar esto con las mangas y lo que sigue es poner la manga tenemos la manga hecha ya vamos a cortarla vamos vamos a buscar aquí una parte donde nos dé una manga aquí nos da por ejemplo quedó un pedazo de tela en el que me sale exacta la manga pero que pasaría si esta persona dueña de esta manga de digo de esta blusa quisiera más larga la manga pues es muy fácil le ponemos una escarola sobra tela para sacar una escarola y le ponemos una escarola entonces aquí le voy a dar todo el largo con tres de costado si le dieron tres de costado a la blusa le tienen que dar tres de costado a la manga si no pues entonces no les queda otra igualita y las tallas chicas o medianas no se les da esos tres no con uno nada más eso es porque entre más grandes seamos más difíciles tenemos los cuerpos y hay que entallarlos entallarlos se les hace una marquita acá en lo alto no no marcota marquita y pongo la manga con el hombro abierto y por el lado del derecho así por el lado del derecho y ahora en esta ocasión el forro va para la parte delantera no para la trasera y voy a coser los forros del hombro de una vez y después se le pone ove el forrito se cose al hombro al hombro el forrito de la parte delantera lo estoy cosiendo al hombro después le pongo ove ya no traigo nada miren ya se secó si 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 miren quiero contarles que la maestra no tiene triglicéridos no tiene colesterol alto no tiene niveles de azúcar alto no tiene alta presión si así es poquito más no 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 estoy bien gracias a Dios ahora si la manga en esta ocasión como no la vamos a surcir le hice una marquita en la parte alta y la marquita va a estar en la costura del hombro con un centímetro de costura orilla con orilla para que no pierda la figura así orilla con orilla ahí ahí está me dio porque le di tres de costura y vamos a hacerla del otro lado la manga acá está abajo bueno primero enderezo tantito agarro la manga esta es la manga esto esta es la blusa con todo y forro voy a soltar aquí tantito el forro ahí está y ya me voy hasta aquí que me dio perfecto voy a poner la otra manga y extiendo lo que es la sisa pero al derecho no se les olvide yo les recalco mucho al derecho tiene que estar la blusa para poner la manga y agarro la manga con el piquetito lo busco acá busco derecho con derecho es un poco difícil pero trato de que sea derecho con derecho y pongo aquí la marca en la altura de la costura del hombro un poco difícil distinguir cuál es el derecho las alforzas deben estar acostaditas hacia abajo espero que la otra me haya quedado porque no me acordé aquí ya solté la manga ¿o no? no es el cuerpo pero no lo solté nomás nomás ahí está ahí está aquí vengo esta es la manga ahora me quedo arriba y este es el cuerpo entonces con forrito con forrito entonces aquí tengo que procurar orilla con orilla ahí está sigo no no algo no me chico ahorita voy a ver que no me chico porque no la presento porque no la presente ah bueno exactamente es que debí de haber soltado el forro aquí en esta parte de aquí y lo seguí aquí ya solté el forro miren así como allá en el otro lado y entonces aquí ya me vengo la manga con el costado para seguir la misma figura si es que no suelte el forro ahí está ahí está la manga miren exactamente ahí está bueno entonces yo lo que hago es pongo over en la manga ah me falta el otro lado y voy a cerrar de los costados ahorita que termine de cerrar la manga hago una limpieza aquí aquí no va a haber problemas porque no hay forro parte trasera no le puse forro y aquí hay hay donde ven que es blusa pues tenía mucha chura aquí está la manga aquí me dio perfecto miren exactito nada más un medio centímetro que me ha de ver sobrar uno sisa con sisa aquí como hombre menos de medio centímetro ahí está sisa con sisa y me voy hacia el cuerpo y luego me voy hacia la manga aquí sisa con sisa para que cheque y luego me dicen mis alumnas aquí oiga maestra y que le hace que no cheque sisa con sisa acabo que no levantamos el brazo pues sí pero un buen terminado es un buen terminado y nada que cuando menos lo espera levanta en el brazo sí así aquí está checo perfectamente ahora cierro la manga de la sisa hacia acá hacia la manga ahí está ahora de la de la de la de la de la de la checo aquí si sobró no aquí el mismo medio centímetro es una nadita checo sisa con sisa la si la costura de la sisa aquí la costura de la sisa y me vengo hacia abajo del cuerpo busco la parte del cuerpo de abajo luego la de arriba uno las orillas y aquí que aprendimos el día de hoy que para hacer alforzas debemos de contar cuántas alforzas son eran tres alforzas debemos calcular cuánta tela ocupo para cara alforza como le levanté un centímetro ocupo dos centímetros entonces y como y como son tres necesitas seis centímetros de aumento pero resulta que yo le di quince centímetros de aumento por la razón de donde debían de quedar las alforzas que le hace que le hace que después de quitar el sobrante que cree ya terminó ya terminó parte trasera parte delantera sus mangas su cuello su forro bien planchadito queda bien aquí esto aquí es cuello es porro y esto aquí aquí quedó sus tres alforzas hacia abajo no me no me equivoqué sus tres alforzas hacia abajo su su cuello muy bien encajado aquí en las esquinas y luego aquí pueden hacer esto y enseñar todo esto o como dice la maestra darle más al escote y se le ponen tres botoncitos así dale yo le yo le di después de los ocho que vienen siendo hasta aquí ocho le bajé doce entonces hasta aquí son veinte más o menos es hasta aquí veinte pero si quieren bajarle más pues en igual de darle doce le pueden bajar veinte y aquí ponerle los botoncitos que están en el en el modelo pero aquí quedaron igualitas las 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 alforzas la bastilla quedaron igualitas porque primero la maestra las hizo y no había manera de que quedaran disparejas la clase de hoy son las alforzas que ahí van en la mitad de la sisa y ahí me tenían que quedar aquí le hacen una bastillita apuntada a mano y otra a máquina chiquita y también aquí igual una bastillita apuntada a mano y otra a máquina y aquí le pasan la máquina ahí tienen ustedes una blusa grande se puede hacer chica esta esta blusa puede ser filipina porque no está muy bonita nomás le ponen aquí unas bolsas nos vemos el miércoles que creen tienen una clase sota el miércoles bien bonita tocachores y tienen una especie de over un trabajosito pero bonito laborioso laborioso para que no se asuste les mando muchas bendiciones compartanme que esto sea más grande la familia les mando mucho cariño mucha fuerza ándale a trabajar la familia lo pego la familia los mora la familia mora la familia